Este negocio mío es muy difícil, esto de ponerte con un papel en blanco y no saber si mañana has hecho una campaña creativa que vendes o no vendes, el ego es necesario, lo que no es necesario es la tontuna, que no se te vaya a la olla, no volverte tonto, pero el ego es un poco necesario porque si no, no te levantas todos los días con ganas de salir al escenario. Gracias. 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 Yo voy a un parking y estaba esperando para coger mi coche en la fila para pagar y había un señor que estaba allí pidiendo una limonita, una limonita y yo como me aburría esperando mientras iba a pagar, le digo al tío, y tú, ¿para qué quieres el dinero? ¿qué vas a hacer con el dinero? Y yo por decirle algo, se me ocurrió, ¿y tú qué vas a hacer con el dinero? Y yo me voy a ir al Caribe con curro. Y en ese momento digo yo, ¿tú sabes quién es curro? Se curró este tío de la tele, ¿no? Que se va al Caribe, ¿no? Que se va. Volví a la agencia y digo, hemos pegado, macho. La aconía, lo escrito, el futuro, la noche, la vida, las vidas. La publicidad, desde todos los puntos de vista, pues tiene su misión. Si miramos la del punto de vista económico, la publicidad, por ejemplo, en España es casi el 2% del Producto Interior Bruto. Entonces se mueven muchos miles de millones de euros en publicidad, en comunicación. Desde el punto de vista social tiene su importancia. Comunicamos cosas a la gente que unos pueden pensar que es más relevante o menos relevante, porque la gente dice, bueno, los publicitarios siempre vendéis cosas inútiles. No, también informamos de cómo se pagan los impuestos, informamos que ha nacido una nueva vacuna, informamos cómo se consumen los alimentos de una forma o de otra, informamos en restricciones de energía. Hombre, no consumas de esta manera, gasta menos agua, gasta menos luz. Informamos que hay hambre en un mundo a favor de la ONG y hay que... Quiero decir, hay de todo. También vendemos cosas que no tienen mucha utilidad. Es verdad, pero todo no es así. Momentos abiertos y voluntarios. Nada. Podemos esperar. Podemos asombrar. Sí, podemos. Podemos ser lo que se nos ocurre ser. Sí, podemos. Podemos cambiar el mundo. Podemos tener un lugar en él. Yo creo que para crear una buena empresa, lo primero que hay que tener capacidad de riesgo. Hay que amar un poquito el riesgo en el sentido, si quieres tener éxito, entendiendo por éxito, cada uno entiende por éxito lo que quiera, pero entendiendo por éxito el que lo que haces te guste, el que seas capaz de ponerle pasión y diferenciarte de los demás, pues porque el otro éxito que es el del dinero, si eso pasa, viene. Si eres capaz de tener capacidad de riesgo, es una característica importante para un empresario, esa capacidad de hacer algo distinto y jugártela. Yo, por ejemplo, cuando hice mi empresa tuve que hipotecar mi casa. No tenía dinero para hacerla. Ni siquiera llegué a hipotecarla. Yo tenía dinero para dar la entrada a un piso y tenía que decidir si me metí en una hipoteca o si montaba la empresa y decidí montar la empresa. ¿Y cómo se hace un equipo? Hombre, aquí está la dificultad. Hay una fórmula que funciona muy bien, es tráete al mejor y él te trae el resto. Eso funciona muy bien. Busca al mejor. Tú, en la categoría en que esté, tú di quién es el mejor. Aquel. Me voy por aquel. Ahora déjalo trabajar y él te trae a los demás, porque el talento tiende a unirse. El problema del talento es, una agencia de publicidad, hay que reconocer el talento, hay que amarlo y una vez que lo tienes, retenerlo. Está la gran dificultad. Hay que rodearse de gente mucho mejor que uno. Este es uno de los secretos de TAPSA, los equipos que tiene. Nosotros admiramos mucho al talento. Es muy normal en TAPSA que venga un empleado por un pasillo y te diga, Fernando, ¿has visto la campaña que ha hecho no sé quién? No. Joder, qué buena. Y está hablando un compañero suyo a su jefe que teóricamente a lo mejor en otro ambiente se puede pensar que va contra él. Al contrario, el talento busca al talento y es mentira que el talento solo busca altas remuneraciones, dinero, es mentira. El talento lo primero que busca es reconocimiento. Es lo primero que busca. Y luego al talento es difícil de manejar porque hay que hacerlo trabajar en equipo. El talento muchas veces es individualista, hay que hacerlo trabajar en equipo. Que yo no soy un empresario paternalista, pero parte de un trabajo como el mío es entender sensibilidades distintas, diferentes, aproximaciones a las cosas. Cosas que para alguien no es nada, para otro es un mundo. Y hay que entenderlo porque manejar el talento es muy difícil. Mira, te plantas frente a Carla y le dices... ¿Y le digo qué? ¿Lo ves? Te has reído. Si haces reír a una chica. Si ve que no te avergüenzas, te la has ganado. Seguridad en ti misma. Lo que tenemos que decirle a nuestros jóvenes es que tú tienes creatividad, tienes talento, te hemos preparado, tenemos muy buenas universidades, los formamos muy bien. Coño, atrévete. Hay que meterle la idea de que atreverse, que correr ciertos riesgos, que hay que ser más entreprenera, hay que hacer una sociedad más entrepreneurial y menos pendiente de si la Junta le da una subvención o no le da una subvención. Eso, si la Junta te da una subvención estupenda, bienvenida, fenomenal, porque es parte también, las ayudas públicas para hacer cosas, bienvenida y estupendo. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es tener una idea, ponerle pasión e ir por ella. La crisis es un estado normal de la economía, tendremos que funcionar con crisis y sin crisis, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos a llorar o nos morimos? ¿Qué vamos a hacer? Pues a trabajar con crisis y sin crisis y ser más creativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!